No hay más excusas, llegó el momento, llegó el momento, llegó el momento Hoy empieza el karaoke de los miércoles, así que Obviamente como toda nueva sección, tiene una presentación ¿Ya tiene presentación? Obvio, a ver Los miércoles en El Amor es Más Fuerte Te cantamos la justa Rock, tango, cumbia, reggaetón, pop, música latina Sí, Nancy, Diego, Nasa, Lucas y Karina se desafían en El Karaoke Che, esto qué bien la producción Marquita Zanetti Eugenia Muy bien la gente de producción, quien se encargó de hacer esta cortina Obviamente, pero acá Cristian, el director de la radio Cristian Carvallo, aparte en dos segundos le ha dicho No, en dos segundos no, esto estuvo preparado, pensado Pero muy bien, Carvallo Así que llegó el momento Ya merece el ascenso Bueno, a ver Lo que me preocupa es que yo pensé que era una joda que quedaba por hoy No, chicos, esto va a ser así todos los miércoles Depende de la gente Pero dale, ya estamos Pero yo qué sé que yo primero Bueno, él dijo que va a cantar Sandro Porque sos el que más, claro, él dijo Sandro Que diga algo más Que va a cantar penumbras de Sandro Sandro es el más grande de todos los tiempos Claramente en la música popular argentina Karina, vas a cantar vos Y es por eso que vamos a cantar Yo quiero saber qué va a cantar Nancy Porque dijimos todo y vos sorpresa Yo soy la reina Así que lo mío sorpresa La reina no dice qué Yo tango, ya dije que tango Un tanguito Bueno, dale Paso, si nos va bien, nos vamos a decir a vos y yo Dale La noche Se perdió en tu pelo Así cualquiera Canta cualquiera Ah, bueno, yo canto hacia arriba La luna, bájamela Se aferró a tu piel Está bien Y el mar Se va en cual agudo Se sintió celoso Bien, ¿eh? Y quiso en tus ojos Mira, te ponen Estar el tan bien Subimos un poquitín porque no escucho, ¿eh? Ahí va Tu boca Es que no sabe ponerlo en la mitad A ver, vamos Vamos un poquito más arriba ¿Dónde está? Yo no escucho nada ya, ¿eh? Poné un poquito Primerísimo plano para aquellos que quieran verlo en YouTube Fuertísimo Radio 10 en vivo ¿Pero le podés poner la pista o no? O ya la borraste la pista La engancho, la engancho Tranquilo Su brazo Tu aliento Y se alejó Fatal fuego lento Se la cree, se la cree Bien, bien, bien Quema mis ansias Y mi corazón Y acá viene lo difícil, ¿eh? A ver Vamos, Mella ¿Qué momento? Ternura Bueno Por lo que más Que sin prisa pura Vamos Caricia Así temblar, ¿poviste? Como la sanitaria de Sandro La manito Que vinta el amor Esa muy difícil Estás bien, Nasa Capricho Te canta en el auto, vos Muy despacio dicho Basta Déjenlo terminar Te lo penumbra Y ahora viene mejor, igual A ver De un suave interior Está bien Tiene su estilo Te quiero Y ya nada importa Vamos, Lucas Poné la carita, Nasa Te está cantando No, te está cantando Nasa La vigila Lo ha dictado, sí ¿Pollo al plato arriba? No Si quieres Yo te doy el mundo Muy bien Vamos, Sandro de la Salada Dice la gente Tenga la subida Tenga la subida Que no te ame así Y ahora sí Esplata, ¿eh? Bien, Lucas Ahí se dice Si quieres Si quieres Estamos muy contenta Eso es verdad ¿Qué dijeron? En la ducha Todos somos Gardel Me parece perfecto Hoy, Gardel Hoy Sí, muy bien Pero pará No, no Muy bien, Lucas Muy bien, muy bien Bueno No me escuché muy bien Pero creo que estoy afinado Estuviste muy bien Muy bien, muy afinado Yo te pongo un cinco No te preocupes Bueno, bueno Bastante Carina Toda la canción es complicada Vos te tenés que traer un cuarteto, ¿o no? Sí, obviamente Tiene la pista Ya está todo Bueno, vamos con la pista de Carina ¿Qué vas a cantar? Ya no vuelvas Luke Ray ¿Qué personaje? Dale Vamos Una, dos o tres Lastímame de vuelta Que me acostumbre ¿Qué haré? Como que te olvidé Bien Muy bien Como que lo superé Arriba las palmas De razón Aunque sepas Lo que sufro en mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Bien, Carina Vamos Como que nunca pasó La princesita dos Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Devuélverme todo el tiempo que perdí El que con todo amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Ahí va Devuélveme todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Vamos todos Vamos No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Es Carina Sinali Muy bien La princesita La reina de Córdoba Impresionante Y hemos bailado todo El que está mirando YouTube No puede ver hasta bailar Sí No, no, no Qué ritmo Impresionante Bien elegido Bien elegido Muy bien Un tema que no falla Muy bien elegido No, impresionante Bueno Llegó el momento Volta en el tango Sí señora Arvilo Llegó el momento tangueril Vamos Nos vamos de gira Vamos de gira Totalmente Muy bien Bueno 1448 ¿Cuál es el tema elegido? El sueño del pibe Tanturi Campos ¿Cuánto decís? Se está desvirtuando el programa Dice la gente Sí, se está diciendo Bueno Maestro Cuando usted lo disponga Golpea La puerta De la humilde casa La voz del cartero Muy clara soy yo Y el pibe sonriendo Con todas sus ansias Al perrito blanco Sin querer pisó Mamita, mamita Se acercó gritando La madre extrañada Dejó al piletón Y el pibe le dijo Riendo y llorando El club me ha mandado Hoy la citación Mamita querida Ganaré dinero Seré un Maradona Un Rojas Un bollet Dicen los muchachos Del oeste argentino Que tengo más tiro Que el gran Bernabé Vas a ver Qué lindo Cuando allá en la cancha Mis goles aplaudan Seré un triunfador Jugaré en la quinta Después en primera Yo sé qué me espera La consagración ¡Vamos! 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 Un tangazo Mi viejo aplaude desde el cielo O se cae de rica Muy bien Muy bien Muy bien Lo dio todo Arbili Viene muy alta la vara Sí, ojo Viene altísimo Este lado de la mesa Está muy fuerte Yo no sé qué pasa De aquel lado Arbili canta mejor Arbili canta mejor Los goles de San Lorenzo Callate No, no creo Hasta ahora no vi ningún perro Bastante bien Estoy cantando con ustedes Me parece muy bien Me parece muy bien Está nerviosa ¿Qué te pasa? Clarín Yo solamente Ojo, Lanti ¡Alargiosa! Solamente quiero decir una cosa Antes de empezar Me voy a emparar En el mensaje de un oyente Que dijo Nazarena tiene voz potente Pero desafina feo Tiene toda la razón del mundo ¿Sí? ¿Pero qué pasa con tu oído? O sea, tenés un problema No ¿Por qué no? Bueno, uno no puede ser excelente en todo Acá dicen Estamos esperando a la reina Se hace desear Obviamente Vamos, Nasa Hacemos una trofita Vamos, Nasa Vamos, vamos Va con pista Va con pista Va con pista Está bien la canción No esperaba Volverte a ver Me quedé sin ilusiones Después de la última vez Me gusta lo que eligió Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Vamos, Patricia Lo nuestro fue para siempre Y duró solo un momento ¿Cómo dice? Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Es la continuidad Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Muy bien Escuchen una cosa Yo te digo una cosa Si está escuchando Llámalo al gato Si está escuchando el gato esto Se tiene que retirar Se aprenda Muy alto el nivel El nivel está impresionante Me sorprendió Nasa Me parece que es de esas que dicen No, no, no Está muy bien elegido los oídos Está muy bien elegido los oídos Totalmente La gente dice Todos, muchos, muchos repiten Que tiene que venir Vanessa Petrillo Del programa de Borroni Canta muy bien Canta muy bien Que venga, tráela Ah no, llega más tarde Debe estar al caer Y que realmente tiene que sumarse A los miércoles de Caraboke Me parece muy bien Se lo merece Al que no tenemos que traer Es a Borroni Porque viene con la Viene con la guitarra No, pero tiene que agarrar Y una guitarra La arena me incorporaste mucho Mucha, ayer a hoy Totalmente Sí, totalmente No, es una obra que practicó Yo pongo la expectativa en el uno Para que Está bien Está bien Está bien Es un dos No está tan mal Bueno, a ver la reina Bueno, yo voy a ir a Capela Porque no traje la pista Chicos Residí a último momento Aterre Y obviamente voy con los mareados De Roberto Goyen Upa, lindo Me gusta Es así Y así vamos Y todo Necesito silencio, por favor Nada de andar con las luces No me distraigan Les pido por favor Nos quedamos momias No Tampoco la pava Lo que pasa es que está muy alto Todo esto Está muy alta La pava Y aparte con ayuda Yo lo hago mañana mejor No No Así nos ceñe y te hacemos el coro Dale, va muy bien Rara como encendida Te halle bebiendo Linda y fatal Bebías y en el fragor del champán Lo carreías por no llorar Pena Pena Me dio encontrarte Pues al mirarte Yo vi brillar Tus ojos Con un eléctrico ardo Y tus bellos ojos Que tanto adoré Esta noche Esta noche Amiga mía El alcohol Nos ha embriagado Que me importa Que se rían Y nos llamen Los mareados Cada cual Tiene sus penas Y nosotros Las tenemos Esta noche Beberemos Beberemos Porque ya No volveremos A vernos Más Muy bien Y acá Muy bien Hasta cantando Vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva el alma herida Amor Verdad Dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay Mira Lo que quedó Muy bien Bravo Seguirá cantando el rato Que siga cantando Agárrate gato ¿Qué vas a hacer gato ahora? ¿Qué vas a hacer? Qué tango difícil Que elegiste Nancy Hermoso Dicen por acá Genios todos Impresionante chicos Impresionante Yo no sé A ver Acá está el señor director de todo De todas las radios Te pedimos disculpas Perdón Sebas No puede creer el nivel El nivel ¿O no? Impresionante La peña La peña de Radio 10 Se inventa acá Y dale que va Tus tardes tienen El ritmo que buscaba